Vamos a hacer un ejemplo. ¡Ganer! ¡Wow! ¡Qué va, hombre! No, ya. No, quítalo, quítalo. No quiero ver eso. No, ya no quiero ni ver. Ustedes dicen cuándo. ¡Ya, Fred! ¡Eh! ¡No, hombre! Mira. Fue Juan Ron eso, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ahora sí. Mira nomás. ¿Qué haces, Johnny? ¿Si hago eso? No, hombre. Te pongo en primera. Y los Nachos. Valió más. Mira. Volvé a poner el tape. Se los cobraron. Seguramente los pagó. No, no. Que los va a pagar. ¡Épale! Por gandallas. ¿Qué hizo gandallar? La cabeza. ¡No, hombre! Salí Solís. Ya se está cuidando la barra. Mira nomás. Cochinero. ¿Cuál sigue? Mira el morenito de la isla. ¡Ay, ay, ay! No, pero la cachó, pero la cachó. Yo confío en Musteler. Mira, la mejor hermana. Aquí está el robo de base de Kevin Pedrano. Mira cómo llega. ¿Eh? Tragó un poquito tierno. Esta fue en Curiaclán. La jugada. Venga, venga. Tremenda asistencia. Buena asistencia de los jugadores ahí. ¡Ay, mira! Cuando salga un garrotazo era atrás. ¡Guau! ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Para qué? Pues si andaba por ahí atrás. Ni cerca le andaba bien. Ni cerca le andaba bien. Por fin, menos que no brinca. No le diste tiempo ni capaz de brincar. No, no bucharse ahí, pues ya. Y luego perdimos, ¿no? Me quería matar. Y dime. ¿Eh? Me quería colgar yo. Y denunciaba. Y denunciaba. Ese pleo fue de romper el corazón de Nick Traini. Sí, ¿verdad? Ahí fue cuando amanecía tenso de la espalda. ¡Ay, este! Ni modo que... No le había dado en toda la temporada. Y dije, un día lo voy a agarrar. Lo agarré en el séptimo. ¿Te acuerdas cómo le diste? Sí, le acuerdas. Por si no te acuerdas a ver. Pegadí, tira. Pegadí, tira. Pegadí, tira. ¡Ay! Te lo apagaste poquito, ¿eh? Estaba a llegar en fello. Mira, me va a agarrar y pintar. ¿Y qué decían los de Navajoas? Vamos con Alexander. Ya ganamos. Ya ganamos. ¡Chuy! Mira nomás. Les peiné. Hay un cartelón, ¿te acuerdas? Era Antonio. Bajito, bajito. Nunca me le dio la espalda, pero... Era el fello. Ay, con la llamada del presidente. Mira ese. ¡Ay! Mira el fello. Qué bárbaro. Eh, te agarras como al chef. Esa es la nariz bonita. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿En los cuanetes te dio? No, hombre. En la bolita del tobillo, imagínate. Ahí fue cuando el dedo, mire cómo quedó. Chuyaku, mire. Ah, ese sí me acuerdo. Quedó gordito. Pero te lo enderezaste, ¿no? Tira el dedo. Tira. ¿A quién le apuntas ahí? No, pues... Ah, no. Quita eso porque van a decir que estás haciendo grosería. Ay. ¿Te dolió? Sentía caliente nomás. Eh. No, ya. No, quítalo, quítalo. No quiero ver eso. No, ya no quiero ni ver. Ahí. No. No. Qué buenos tiempos van. Sí. El primero. Este año se va a repetir. Claro. ¿No te llevó otro trofeo? ¿Y con qué lo traigabas? No, pues no. Vamos a tener que concedirte un asistente para los trofeos. No, pero hay que ganar en Culiacán ahora porque ya no me gustó. No se disfrutó. No se disfrutó igual. Es el primer campeonato que ganó fuera de Gil. Fuera de Culiacán. Fuera de Culiacán. Ya se acabó. Ya. Lo repetimos. Vamos a la revancha. Hace cinco años quedamos en segundo. Sí, pues es que tenemos que volver a San Juan porque ya. Queremos la revancha. Se me olvidó. Sí, vamos a San Juan. Sí, vamos a ser campeones. Fácil. Vuelo directo a Los Pinos y a Los Pinos le hacemos escala. Ah, con AMLO, ¿verdad? Porque le gusta... Vamos con Manuel. Le gusta macanearte. El presidente. Y luego lo tenemos para que agarre práctica aquí durante el desfile. Nos vemos en San Juan. Nos vemos en San Juan. Ya está.